¿Para qué me paro oficial? Te paré porque por ahí se oyen unos comentarios de nuestro pueblo De que tú ya andas en otro rollo Según el informe oficial Que tú ya eres uno de esos cristianos que tienen un Dios poderoso Y que cambia las vidas La pura neta que sí, compa Porque ahora soy un hijo de Dios Y ya encontré esa luz que antes no miraba Y por eso hicimos este corrido que suena así Le daba gusto a cualquiera La muerte lo perseguía Le hablaban de Cristo más que él no entendía Y así vivió mucho tiempo Porque él no miraba la luz de mi Cristo Y no quería aceptarme Y hablaban de Cristo más que él no entendía Y así vivió mucho tiempo Porque él no miraba la luz de mi Cristo Y no quería aceptarme Y así vivió mucho tiempo Y así vivió mucho tiempo Arrepiéntense porque Cristo viene pronto Y hay que estar preparados Como es que el pocho ha cambiado Y para otros ahora Termina el corrido de un hombre valiente Que se entregó a Jesucristo Su esposa y sus hijas están muy felices Porque esto es un gran milagro Termina el corrido de un hombre valiente Que se entregó a Jesucristo Su esposa y sus hijas están muy felices Porque esto es un gran milagro